Jueces cometerán un delito de revelación de secretos si comparecen en comisiones de investigación por el lawfare. Los jueces, como dice la noticia, directamente cometerían un delito al revelar secretos si declaran sobre materias reservadas en las comisiones de investigación parlamentarias impulsadas por el PSOE y sus socios de legislatura para luchar contra la supuesta guerra judicial. El PSOE y Junts acordaron organizar dichas comisiones a cambio de investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprometidas en el concepto lawfare o judicialización de la política con las consecuencias que en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Por su parte, el artículo 417 de la citada ley orgánica del Poder Judicial recoge como falta muy grave revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o cualquier persona. Mientras, el artículo 418 de la ley orgánica del Poder Judicial se refiere a la falta grave en estos términos revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información judicial establecidos hechos o datos de los que conozcan el ejercicio de su función o con ocasión de ésta cuando no constituye la falta muy grave del apartado 12 del artículo 417 de esta ley. Pues amigos, blanco y en botella, lo vamos a repetir. Es que el señor Zopera, o sea, directamente ha dicho el presidente del Poder Judicial ha dicho que no tienen que ir los jueces a declarar, que no están obligados y aparte, si revelan secretos de los procedimientos judiciales, directamente estarían cometiendo un delito. Pero esta gente le ha dado lo mismo, o sea, pide directamente que vayan, que si no se le aplique la ley y ahora el Junts abiertamente ha dicho que hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para saltar el Poder Judicial, o sea, con un par de leyes. Sí, pero yo creo que en esto me parece que los jueces, primero, es muy importante lo que ha dicho el Consejo del Poder Judicial que ya era previsible y que, desde luego, yo y algunas otras personas que tenemos alguna relación con los medios pues hemos sostenido desde el primer momento. Los jueces no deben ir a esas comisiones de investigación, no están obligados y es muy importante que el Consejo haya dicho que efectivamente no están obligados a ir. Yo entiendo que la mayor parte de ellos no van a ir. Ahora, en todas cosas porque esto que ha comentado usted, claro, si van y le empiezan a preguntar por los, digamos, intríngulis de los procedimientos en los que ellos han intervenido o que ellos han instruido, ellos están obligados a no decir absolutamente nada. El secreto del procedimiento judicial para ellos es absolutamente una cuestión profesional de primer orden y, por tanto, no pueden revelar nada. Al final, yo creo que esas comisiones se van a quedar prácticamente en algo de cara a la galería a la que van a ir los políticos de turno, igual los del PP y del Vox tampoco van, aunque a ellos les importa poco, a los del PP y del Vox les importa poco porque efectivamente lo convierten esto en un rifirrafe político más. Pues yo creo que se van a quedar reducidos a eso y que, bueno, pues sí que pueden efectivamente extraer conclusiones. ¿Qué es lo que busca Junts y qué es lo que buscan los partidos separatistas con las comisiones? Pues decir que hay delitos que en principio no están dentro de la ley de amnistía y que por las conclusiones de la comisión hay que meterlos, por ejemplo, los de corrupción o los de terrorismo. Este es el fin que buscan. Es decir, este es el fin. Las conclusiones de las comisiones van a decir que hay algunos delitos que ahora mismo no están dentro de la amnistía y tenemos que meterlos porque es la conclusión de la comisión. Entonces estamos buscando lo que es, digamos, el basamento legal para poder hacer esa operación que es lo que pide Puigdemont. Sí, amigo, porque estos directamente cogen, firman una servilleta en un bar y dicen que es una constitución y hay que respetar los derechos de Cataluña. Si se han inventado que fueron una nación, si han expulsado a España directamente de Cataluña, de las instituciones y han puesto de rodillas a Sánchez, pues dirán que con ese documento que no tiene ninguna variedad jurídica, pues basarán para cometer otra aberración jurídica que es la ley de amnistía.